Bueno pues ya estamos listos para disfrutar el éxito de Luis Fonsi Yo no me doy por vencido En las voces de Giovanni, Luis Javier y Eric Vamos a verlos Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Si te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Hoy confieso que te quiero y que... Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal del destino Y no, no me canso No me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Estuve mirando en la cara del jurado Y estoy un poco No sé qué va a pasar Señores del jurado Señor Carlos Muy bien Me hiciste muy bien Eric La armonía Estuvo hoy extraña Por no decirte bien mala Tienes ese problema Hay que Corregirlo pronto Pero ya Ya Giovanni Entraste frío Tienes la voz fría Tienes que recordar Que esto es un grupo Y te crees que estás cantando solo Y eso no puede ser Segundo Y lo último que voy a decir Y no te lo voy a decir más La responsabilidad Es lo primero Llegaste bien tarde hoy Te lo dije mil veces Y te lo voy a decir ahora No voy a hablar más contigo ¿Ok? Responsable Sonia Pero Está difícil la situación Luis Bastante bien Yo entiendo que tienen problemas Con las armonías Yo sé que se las montan Yo sé que las ensayan Ya luego cuando vienes aquí Eric No sabías cuál era tu voz O sea Fuiste de una a la otra Yo no sé Triste porque verdaderamente Sé la capacidad vocal que tienes Pero no Hoy no No estuvo ahí Giovanni En algún momento Desafinaste también Este No Voy a dejarlos con Con Pedro Bueno en general Pudo haber sido una linda presentación Se ensayó mucho Yo di Todo mi tiempo Para que esto quedara bien Y me molesta Que por culpa tuya Giovanni Haya sido un desastre Desafinaste Y le hiciste la verdad imposible a Eric Cuando tratamos de enseñarle la voz de él Y hiciste de los ensayos un circo Y este fue el resultado Desafinaste Entraste tarde Eric Nunca se pudo aprender bien la voz Gracias a ti Este También estuvo bajito en la afinación En cuanto a Luis Pues Luis hizo Lo más posible para mantenerse tranquilo Y calmado En una situación como la que creaste hoy Al llegar tarde Y no poder hacer soundcheck Eso es una irresponsabilidad Bien Estoy aquí para dar Por lo menos Estoy aquí para dar mi presentación Yo quisiera Que así fuera Estoy aquí para ser responsable Pues continuamos con el señor coreógrafo Por favor Mira Luis Entiendo que supiste bregar con la situación En todo momento Mantuviste un nivel de proyección aceptable Eric Hay que cantar con el corazón Desde acá te estaba Haciendo la seña Y al momento lo grabas Pero entiendo que lo que La llegada de Giovanni Quizás afectó un poco Esta presentación Giovanni Un artista se define Por su responsabilidad El acto de irresponsabilidad Que cometiste en el día de hoy Créeme Que es bien perjudiciar En tu carrera Entiendo que De todas las presentaciones Que has tenido Hoy ha sido La peor ¿Ok? Así que a trabajar Muchas gracias Amigo Claro que voy a trabajar Vamos a trabajar bien fuerte Bueno Se les está agotando el tiempo Para eso Vamos a publicidad Pero al regreso Jorge y Carlos Jesús Se enfrentan A una posible eliminación ¿Cuál de los dos prevalecerá? Bueno Seguir disfrutando Aquí de nuestro reality Se busca Pulsos Pulsos